En videos anteriores del canal hemos comenzado a revisar tecnología un tanto antigua, empezando por un lector de CDs, buscando revivir el formato físico. Y esto se debe a que quiero comenzar una nueva sección en el canal llamada las Retro Reviews. Y viendo ese video otra vez, he recordado que hablé de un tema muy importante y eran las laptops que tenían lectoras de CDs integradas. Partiendo con esta premisa, quiero comenzar esta nueva sección del canal revisando un clásico de clásicos. Algo que probablemente tú has tenido en tu hogar y es una laptop Sony Bio. Antes de las Ultrabooks y antes de las laptops que se creían tablets y de las tablets que se creían laptops, teníamos las laptops. Unos verdaderos buques de guerra que poseían todos los puertos y que por algunos kilos, en este caso 2.7 kilos, pensábamos que ganábamos movilidad, transporte, la capacidad de ir a cualquier sitio con una máquina que tenía todo lo que necesitábamos para hacer todos nuestros trabajos. Y para el presente video, nosotros vamos a usar una Sony Bio modelo PSG-71311U. Un hombre con mucho gancho, ¿verdad? Pero nos le meteremos a llamarle Sony Bio. Este monstruo dio la luz del día hace más de 12 años, saliendo allá por febrero de 2010. Comprenderán entonces que este equipo es más perteneciente a un museo que a un lugar de trabajo. Pero, como pueden ver, este modelo ha sido conservado de una manera impecable, con todas sus teclas originales sin rayones y bastante escaso de manchas. Pero tampoco abusemos de nuestra suerte, porque por desgracia, la batería de este Sony Bio ya lleva unos años fuera de combate. No esperemos que una batería de más de una década logre soportar la carga laboral del día a día de un oficinista moderno. Bueno, vamos a prenderla para ver qué tan bien se comporta. A este equipo le han instalado Windows 10, quizás no la versión más moderna. Pero algo que debo resaltar es cómo suenan esas turbinas. Y aprovecho este momento, mientras prendía, por supuesto, ha sido alterado este equipo para que prenda más rápido, para mandarle un saludo al amigo Felipe, que es el que nos ha brindado la posibilidad de contar con este gran trozo de historia. Y a simple vista, ¿qué tenemos? Pues lo primero que vemos es la pantalla. Contamos con una resolución de 1366 x 768 megapíxeles. No mucho realmente y bastante bajo para los estándares actuales, e incluso para la época, ya era algo cuestionable. Y como pueden ver, los ángulos de visión tampoco son los mejores, ya que al momento de cambiar de posición, recién podemos tener una vista con más claridad a ese lindo wallpaper característico de la primera década del 2000 de Naruto y sus amigos. Y luego de ver la pantalla, el teclado tiene otra serie de características interesantes, como botones extra, como asistente, web y el botón bio, como esta etiqueta indicándonos que tenemos acceso al internet, sin arrancar el sistema operativo. Lo que quiere decir que, pues siempre vamos a estar conectados a red. Algo que era bastante novedoso para aquellos tiempos, ya que una vez que tú apagabas tu computadora, ya no podías recibir ni actualizaciones, ni prácticamente notificaciones, porque no estabas conectado a internet. Miren, miren aquí, esta apreciación al detalle, ese botón de on con esa luz aero, toda verde brillante. Muy clásico de esa época. El sticker con Windows 7, Windows con el que vino este equipo hace ya más de 10 años. El logo de Bio infaltable, que no se ha despintado para nada, y tiene una textura un tanto de relieve. Así como el logo de Sony, que por supuesto no ha cambiado mucho en los últimos años. Por desgracia, no aguanta mucho tiempo prendido. Se sobrecalienta, los ventiladores a los que yo llamo turbinas, suenan con mucha fuerza, y el equipo simplemente desea descansar. Ya quiere jubilarse, no es sorpresa. Ponerle Windows 10 a esto tal vez fue un abuso de mi parte. Y continuando con la revisión, tenemos ese teclado. Un teclado que me recuerda a las épocas donde realmente nos gustaba tipear. Y nos gustaba tipear y queríamos tipear. El viaje de esos botones, el squishy, es bastante, bastante agradable al tacto. A diferencia de, por supuesto, usar una pantalla táctil, o peor aún, usar un teclado mágico, que es básicamente hacer clic en la madera, o en la mesa en la que estás escribiendo. El mousepad con el que cuenta, o mouse track, según como te guste llamarlo, o simplemente el mouse esos de laptop, tiene una textura un poco rugosita. Realmente no llega a sentirse del todo bien, pero diferencia del resto de la estructura, que protege el interior de la computadora. Es decir, el mouse track no es muy bueno, la verdad. Pero funciona, desgraciadamente no está muy bien calibrado. Los drivers sinápticos, ahí va, pero eso es algo propio de poner el dedo en un borde, y bajar y subir. Claro que en el proceso sientes como te araña o te raspa esa estructura gromosa. No es lo más ideal, pero en su momento estoy seguro que fue algo increíble. Sin embargo, está en una posición extraña, está en una posición derecha. Supongo porque apelaba a un quiero creer público gamer, que iba a apuntar con esta mano, mientras que con la derecha podía movilizarse en el mapa. Pero las especificaciones técnicas de este equipo no creo que hayan sido hechas para jugar precisamente, y vamos a revisar ahora eso, las especificaciones técnicas. El pobre se volvió a pagar. No es la segunda vez y ni siquiera hemos entrado ofimática o hecho nada. Originalmente venía con un disco duro sólido de 500 GB. Ahorita le hemos puesto un SCD, pero lo que más sufre es, por supuesto, el procesador. ¿Y qué procesador tiene? Tiene un Core i3 de aquellos años. Les quiero enseñar hace rato el disco duro que tiene, pero desgraciadamente no llego a esta parte, ya que la computadora se apaga. Bueno, revisemos otra parte mientras. Claro, tiene 4 GB de RAM, eso sí les puedo decir. Créanme, no se los puede enseñar, la máquina no quiere. Ok. Vamos, cariño, tú puedes, resiste. Mejor la dejamos que descanse, igual este equipo ya está para jubilar. Bromas aparte, si bien el equipo ya no aguanta por su cuenta, podemos ver que en su tiempo fue una máquina de combate con todo dar. Teniendo una entrada de red directa, escape de aire, una entrada VGA para conectar los monitores antiguos y HDMI. Yo no conocí el HDMI hasta el 2015, pero hasta el lato de 2010 ya traía un HDMI. Una entrada exacta, el Express Card y por supuesto infaltable tenía su segurito para ponerle un caldado y no vean todo tu historial de navegación. La lectora de CDs y 3 puertos USB completos, pero digo y mal porque aún falta. Aquí tenemos la entrada de jack y la entrada de micrófono, separados, perfecto. Me caería de maravilla una laptop así, ahora para realizar streamings. Lástima que ahora tenemos laptops que tienen que usar, pues, adaptadores y dongles. Y con las justas, algunas laptops ya ni traen el puerto para auricular. Apenas aparte, tenemos otras dos entradas aquí para el... ¡Mmm, qué curioso! ¿HGDAP? ¡Wow! Bueno, otra entrada microSD. También tenemos el botón wireless, que es el botón para activar y desactivar el internet. Porque en esos tiempos se podía activar y desactivar el internet de manera manual. Algo que en estos días tal vez sea bueno volver a tener. Porque algunos sistemas te obligan a tener el internet siempre vendido para funcionar. Y no me da muchas ganas de darle ese gusto a todos. Ahora que hemos visto el hardware de la computadora. Vamos a ver qué componentes alimentan este equipo. Advierto que lo que vamos a ver a continuación. Este pequeño festival de vísceras tecnológicas. Es el resultado de varias mejoras que se le han hecho al equipo con los años. Para que soporte la carga laboral que tenía su dueño. Por supuesto, como pueden ver el equipo se apaga constantemente. Ya no es viable. Pero es interesante. Y vamos a carnavalizar unas partes de este equipo. Para revivir otra laptop que será materia del próximo video. Así que no te olvides de seguirme en mis redes sociales. Dejar tu pulgar en alto. Suscribirte y la campanita para no perderte ese video. Vamos con el desmembramiento. Muy bien, como les había mencionado. Tenemos una batería de 3500 amperios. Y eso se va a ubicar en esta parte de acá. Antes, mis queridos niños. En las laptops había la posibilidad de retirar las baterías. Y si esto se me lograba, comprar otra. Solamente presionabas estos botones de lock. Y era un poco muy difícil. Ahí lo tienes. Falabas con esta pestaña y retirabas la batería. Estas baterías estaban compuestas por unas cuantas pilas enchufadas entre sí. A una plaquita acá. Que fue conectada con el resto de la máquina. Vemos que hay acá. Que se nota que lo han abierto. O claro, pues está repotenciado. Y tenemos aquí la RAM. Una RAM SATA por lo que veo. A data. Una de mis marcas favoritas. Uff, tan calientes. Cada uno de estos debe ser de 2 GB efectivamente. Son de 2 GB para sumar en total 4 GB. En la actualidad, para que Windows te corra con tranquilidad. Ellos mismos recomendaban tener 8 GB. No sé por qué actualmente han decidido bajar esa recomendación a 4. Incluso venden algunas Surface con esa cantidad. Me parece un poco raro. Pero bueno. Tiempos más fáciles. A día de hoy, esto es imposible. La mayoría de computadoras ya incluye la memoria RAM. Integrada, soldada en la placa de las computadoras. Ahora veamos el disco duro. Vamos, ahí va. Listo. Sacamos la tapita. El tornillo lo vamos a poner a un costado. Y acá tenemos una SSD. Ahí va, salió. Retrocedemos y sacamos. Y efectivamente, es una Kingston. Un clásico, la verdad. No sé de cuánto será la capacidad. Porque la computadora no me ha permitido abrirlo más allá y ver qué más tenemos. Pero bueno, básicamente eso es todo lo que implicaría este tipo de computadoras. Más allá de ver el resto de entrañas que tiene. Vamos a terminar de abrirlo por el morbo. De saber cómo es. Y luego va a ser una odisea cerrarlo. Por supuesto, abrir una de estas computadoras es pasar por esos clásicos mini infartos cada vez que escuchas algo que se desprende de algo. Ay, Dios mío. Y el miedo de pensar que no ha sacado todos los tornillos. El terrible y despreciable hecho de que este plástico duro se deforma con cualquier intervención metálica para poder separarlo. Ay, Dios mío. Ahí salió volando algo que no debía. Pero estamos hablando de tiempos pasados. Ok. Eso ya ni quiere cerrar ahora. Perfecto. Oye, ¿qué? Y ahora que ya terminemos todos los tornillos retirados. Y los mini infartos dados. Podemos levantar la tapa para descubrir cómo eran estas lápidas. A diferencia de las Mac, no vamos a tener la estética de cómo compactar todo el circuito. Ya que tenemos ahí el agujero donde va el disco duro. Y acá nuestra placa madre. Donde, aparte de la RAM, está el ventilador que siempre se llena de polvo. Y ahí tenemos a alguien importante. Este modelo salió con un Corel i3. Pero también existía una versión con el Corel i5. Es probable que esa versión al día de hoy se mantenga aún vigente. Y podría ser usado. Pero, de todas maneras, yo creo que el paso de los años desgasta mucho los circuitos. Especialmente si no se les hace el mantenimiento copiado. Como ponerles pasta térmica. Limpiar el ventilador. Y otras acciones similares que puedan darle larga vida al equipo. Incluso acá tenemos las pilitas para lo que sería el reloj interno del equipo. Pero eso sería casi todo lo que tenemos. Ah, y esta enorme pieza de acá. Que es la lectora de CD. Vaya viaje histórico. Y con eso terminamos el video del día de hoy. ¿Qué les ha parecido la Sony Bio? ¿La han tenido? Es probable que muchos de ustedes sí. Me gustaría conocer sus apreciaciones sobre este equipo en la caja de comentarios. A día de hoy no podrías usar una Sony Bio para trabajar ni para estudiar ni nada por el estilo. Pero es un bonito recuerdo de cómo era la computación antes. Por desgracia, Sony Bio dejó de producir computadoras en 2014. Pero después, no hace mucho, intentó regresar. Principalmente en la India. Supongo que apelando a un público que esté dispuesto a adquirir unos equipos más económicos. No lo sé. Todavía hay mucho mercado que estudiar. Y tal vez algún día Sony regrese con sus laptops para nuestro mercado latinoamericano. Así que sin nada más cargar, yo soy Kenneth Skyfall. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, dejar tu pulgón en alto, suscribirte y la campanita para no perderte el próximo video. Asimismo, también quiero agradecer a las personitas de acá que se suscribieron al canal la semana pasada. Muchas gracias a todos y, ya saben, Patreon, donaciones, que no gastan los QR, las cuentas bancarias. Porque se necesita para seguir ampliando la conexión y mejorar la calidad de los videos. Y recuerda, nunca dejes de ser creativo. Hasta el próximo video. Bye.